Manuel Medrano, artista colombiano dos veces ganador del Latin Grammy. Cuenta con más de 6.9 millones de oyentes mensuales en Spotify y su repertorio suma más de 700 millones de streamings en plataformas digitales. Te abrace, hoy fue la puesta que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Hoy aquí en cabina de Jessy Cervantes, Cenexa, Manuel Medrano. Manuel Medrano con nosotros. Qué gusto verte, Manuel. Hace un buen rato que no estabas por acá. Hola, Jessy. Sí, igual. Qué felicidad verte. Gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias aquí por venir. ¿Cómo has estado? Cuéntale al público que te está escuchando por una buena parte de este bendito país. Pues muy bien. Fíjate que muy contento. De hecho, todo este año hemos estado de tour por México, casualmente, coincidencialmente. Y pues me tiene muy feliz, ¿sabes? Primer semestre tuvimos la oportunidad de repetir algunas ciudades que ya habíamos tocado anteriormente, en años anteriores. Y ahora para el segundo semestre voy a ir a tres ciudades donde nunca antes había ido. Entonces, pues voy a conocer un poquitico más del país y pues voy a llevarle música también a más personas. Es muy feliz. Oye, acá que este es un país que podría estar dos años. Así es. Es increíble. De hecho, a mí me emociona mucho eso porque yo creo que es el único país de Latinoamérica donde puedes hacer un tour de por lo menos 20, 30 fechas en un año. Y está hecho para eso. La gente es súper melómana, le encanta ir a los conciertos. Hay venues para todas las personas que quieras, tanto para artistas pequeños, que estamos empezando, como para artistas gigantes también. Eso es muy emocionante. Es un país que la cultura en general y pues la cultura musical a mí me fascina. Oye, dime una cosa. ¿Cómo va Manuel Medrano con su relación con las canciones nuevas, con la inspiración, con todo esto? Bien, muy feliz, Jesse. ¿Sabes qué? Siempre es un reto ir para adelante, como dicen por ahí en la música, reinventarse, buscar sonidos nuevos también. Y para mí viene a ser un reto muy emocionante y creo que este año ha sido muy especial por eso, porque he estado entre el tour y los conciertos y las entrevistas. He tenido la oportunidad de entrar a estudio a desarrollar lo que va a ser mi tercer álbum, que es el próximo año. Y ha sido muy emocionante. Es una música muy chévere, diferente, muy fresca también. Siento que muy alegre. Y una pequeña muestra de eso es Verano en New York, que es como esta canción que estoy lanzando en este momento, que va a ser parte del álbum. Y es, digamoslo así, como un preview de lo que se viene. Oye, y este asunto de las canciones nuevas, ¿no? Cuando se tienen ya éxitos, me imagino que genera un cierto nivel de compromiso, es decir, de tener que o intentar superar lo hecho o intentar crear canciones para los conciertos, que luego ya tienes tu gira y todo. ¿Alguna vez has intentado hacer una canción con la cual hubieras tenido que pasar por muchas otras? Es decir, compones una, otra, otra y no, esta no es, otra, otra, no, esta no es. ¿Hasta que entre todas te sacan una? ¿Como una que supera las anteriores? No, 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 que haz de cuenta. Haces una canción y no, es que esta no es la que yo quiero. Luego haces otra, pero luego juntas las dos y creas una. Pues no, no me ha pasado todavía. Ah, inténtalo. Lo voy a intentar, suena muy interesante, de hecho, ¿sabes? Como juntar dos canciones, suena muy bien, lo voy a intentar. Oye, y este asunto de la inteligencia artificial, ¿alguna vez te ha pasado por la mente que se pueden empezar a generar canciones o letras con inteligencia artificial? Sí, claro, de hecho ya está pasando, ya está pasando. Me parece muy interesante esto, hay que ver para dónde va y si logra eso, ¿qué te hace sentir la música como humano? Pues, porque a mí hay canciones que me erizan la piel o que me hacen llorar o que me hacen reír. Hay que ver eso, qué pasa futuro con la inteligencia artificial. Por ahora, lo poco que he escuchado, se siente muy robótico, se siente un poco como de imitación. Yo no sé, a mí alguna vez alguien muy especial me dijo que la razón por la cual los extraterrestres estudian a los seres humanos es porque somos la única especie en el universo que puede sentir, sentir emociones, amor, ¿sabes? Y creo que el arte es un derivado de eso, de las emociones y del amor. Entonces, no sé si para las máquinas vaya a ser fácil lograr calcar eso. Mi voz, fácil, cualquier inteligencia artificial lo hace, imitar mis letras, pero imitar mis emociones, no sé hasta qué punto. Aunque es muy interesante, no sé, me llama mucho la atención, hay una película que se llama Her, donde un tipo se enamora de su inteligencia artificial y a mí me voló la cabeza cuando yo vi esa película. Yo dije, eso va a pasar fácilmente, va a pasar. Oye, ahí te va, vamos a hacer un experimento. Porque no nos cantas la canción, la que tú quieras, y en tanto yo tengo abierto el chat, el GPT. Ok, ok. Yo le pongo un prompt al chat donde le pida que me haga una canción para ti. Ok. Manuel Medrano, este, colombiano, ¿quieres que le ponga alguna canción especial que se parezca? Bueno, suena interesante, hagamos la que se parezca a Verano en New York, que es la nueva, y vemos. Yo nunca he entrado a la inteligencia artificial, a mí me da miedo aceptar los términos y condiciones. Bueno, vamos a hacer una cosa, le voy a poner algo como estilo Beatles, ¿será? Ok. No, compónme una canción, estilo Beatles para Manuel Medrano, cantautor colombiano, lo que tú nos cantas una, y vemos qué letra nos saca. De una. ¿Sí? Sí. Y ve, digo, nada más, tú la ves y tú me dices, oh, eso está horrible, no puede ser, Jesse, es una basura la inteligencia artificial. No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el chat. El chat, GPT, va. Entonces, ¿qué hago? ¿Canto primero una canción? Canta una canción, en lo que tú cantas la canción, yo le meto el prompt aquí para que... Y vemos qué escribe. Y vemos qué escribe. De una. ¿Te parece? De una. Perfecto, ¿qué nos cantas? Esto es Verano en New York, lo último de Manuel Medrano. Venga. Déjame decirte cuánto te extraño, he perdido la cuenta de las veces que he soñado contigo. Déjame ser otra vez el que te cuida en la noche, mientras duermes. Podría ser que yo también quiero volver a besarte, quiero volver a que nos toquemos como antes. Puede ser que yo también te amé como siempre, inclusive más que H, más que siempre. Acuérdate de aquel verano en New York, cuando caminábamos de la mano juntos. Acuérdate que sigo bien. Acuérdate como nos conocimos, eres la dueña de mi corazón. Te amo como el mar hasta lo más profundo, quiero besarte como a nadie más. Vayamos a la orilla de la playa juntos. Muy bien, muy bien, Manuel. Muchas gracias. Estabas preocupado un poco, ¿no? Por el chat GPT. Porque te veía que luego echabas miradita para acá. No, 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 te voy a decir algo. Y me he dado cuenta con el tiempo. Me distraigo muy fácil con el teclado. Ah, estaba yo tecleando. Y yo estaba acá con el acorde, ¿qué acorde sigue? Y la tecla, ¿escuchas como? ¿Te escuchaba el teclado? Sí, sí. Ah, qué maquinucha esta, hombre. No es cierto, es una buena maquinucha, pero ahí te va. Es que sabes que, te voy a decir que le puse. ¿Qué le pusiste? Mira, le puse, necesito componer una canción en español para un cantautor colombiano, Manuel Medrano, que ha ganado dos Grammys latinos. La canción debe estar inspirada en la obra, porque me acuerdo que alguna vez cantaste una canción de Silvio Rodríguez aquí. Sí. En la obra de Silvio Rodríguez, al cual admira. Wow. Entonces, si se componiera una canción inspirada en la obra de Silvio Rodríguez, eso me contesta. Para el talentoso cantautor colombiano, Manuel Medrano, es un hermoso desafío, dice el chat. Wow. Dice, Silvio Rodríguez es conocido por sus letras poéticas y profundas, por lo que la canción que crees debe ser reflexiva y emotiva. Aquí tienes una letra inspirada en su estilo que podrías utilizar como punto de partida. Wow. Mira, y ahí está la letra, con verso y todo. Esto es una locura. Qué locura que los robots sepan quién eres. Mira. Ahí está. Lo escribí muy rápido, es que estaba teclando rápido también, Manuel, no me das chance. O sea, hiciste muy corta la versión. La canción no... Está buenísima. ¿Sí, de veras? Está buenísima. Las palabras que utiliza, la forma como las utiliza, creo que sí se siente como... El robot, no ahí. Más allá del robot, tendría que analizarlo bien, pero se siente como el toque de los dos artistas utilizado. La forma en la que yo escribo y de pronto así me mando las melodías. Y un poquito de la poesía de Silvio, que es bien compleja, digamoslo así. Pero las palabras que usa, ¿la puedo leer? Sí, no, por favor. Esto es autoría de ChatGPT. Sí, sí, sí. Inspirado en el estilo de Silvio Rodríguez y Manuel Medrano. En la calle de los sueños, donde el tiempo se detiene, el alma se revela. Con tu voz que despierta la luna y el sol, la melodía en tus dedos, el eco en tu farol. Me parece lindo, me parece poético. No es algo que yo escribiría, es muy poético, como muy explícito. Sí. Pero es lindo, es una herramienta demasiado brillante, ¿no? Sí, no. Pero qué miedo. No, es lo que te decía. Y mira, ahí sigue, te dan hasta el coro. Y no tanto por los artistas, como que eso es lo que menos me preocupa. Yo creo que el arte siempre va a ser el arte y el hombre siempre va a querer el arte hecho por el hombre. Pero en nada se liberan y nos dominan. Y el coro dice, Manuel, cantor de historias, Silvio, en tu mirada, en tus memorias, cantemos al amor y a la vida con tu guitarra y un alma compartida. Qué locura. Ese es el coro, ¿eh? Revolucionario. ¿No? Y luego el segundo verso, como un trovador errante en la ciudad, tu guitarra susurra la noche de soledad, pero encuentras esperanza en cada canción, Silvio y Manuel, dos almas en una canción. No, 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 no le enseñes más de Silvio Rodríguez a Chad, GPT, porque se revolucionan. Oye, mira, dice, el verso 13, las calles de Bogotá, La Habana, el café, el eco de las voces, los sueños en tu piel, canta la verdad, la pasión, la razón, Silvio y Manuel, los dos en una canción. Creo que nunca nadie me había escrito una canción. Qué loco, ¿verdad? Muy loco. En serio, esa vaina de la inteligencia artificial es brillante. Oye, y hay que, alguna vez, decía por ahí un expresidente que escuché español, que lo importante de la inteligencia artificial es cómo la vayamos usando y adaptando a nuestra vida. Mira la locura esta, ¿eh? Yo creo que es lo de menos, yo creo que el hombre lo puede lograr. Yo creo que el real conflicto está, ¿ustedes vieron Terminator? Ajá. Cuando ella se maneje por sí sola y empiece a recodificarse y a fabricar robots. No, chao, chao. Oye, este, una vez yo estaba de viaje y ya había grabado el programa y hacía falta una mención comercial. No, porque yo no podía y no así. Entonces, estos canijos usaron mi voz, la duplicaron e hicieron la mención comercial. Increíble, increíble. Y yo no estaba, o sea, todo salió bien, todo perfecto y cuando me lo mandaron dije, no, mamá, no hagan eso, cabrón. Este, pero... Sí, qué susto. Qué susto. De repente estás scrolleando TikTok y te aparecen canciones de otros artistas que las hacen, crean con tu voz. Sí. Es muy impresionante. Y luego dice aquí, recuerda que es solo una sugerencia inicial, puedes ajustarla a tu estilo. Sí, no, chao. Yo espero seguir siendo un cantautor de los clásicos que escribe a lápiz y papel y esforzándose por encontrar las palabras y los versos adecuados. Espero no tener que apoyarme nunca en ChatGPT para escribir una canción, por lo menos no de mi proyecto. Pero qué lindo lo que dijiste, porque yo creo que cada vez va a tomar más valor lo natural, lo auténtico. Es decir, el lápiz y el papel, ¿no? El escribir a lápiz, el borrar, que se vea el papel borrado así, corrugado del haber tenido que quitar con borrador una frase para rehacerla. Eso va a tomar un valor incalculable. Los vestigios del tiempo. Yo siento que es igual que en la pintura. Es como si alguien pinta un cuadro con sus manos y pinturas en un óleo, si sacas una fotocopiadora, una fotocopiadora, una impresora. No sé, para mí es parecido. Pues que igual no estoy demeritando el trabajo de la inteligencia artificial, porque esto fue hecho por genios y realmente están imitando al hombre casi a la imagen y semejanza. Me cuesta decirlo. Pero yo sigo siendo fan de las cosas hechas a mano. Y hay que hacerlo. Hay que seguir siendo así. Fue solo un juego, Manuel. Guadalajara, Veracruz, te mandan saludar. Mira, de la Coluna Roma, acá de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de Mérida, de Colima, de Toluca, de Tijuana. Ay, qué belleza. Saludos a todos. Saludos a todos, Guadalajara, Colima, Veracruz, Aguascalientes, Mérida, Tijuana, Toluca. Estuvimos en Tijuana el semestre pasado y de hecho vamos esta semana para Veracruz. Ah, pues muy bien. Vamos a estar en, ¿puedo decir? Sí, por supuesto, aquí tengo las fechas. Vamos a estar de concierto en Tampico, Veracruz y Saltillo del 19 al 21 de octubre. Así que están todos muy invitados. Me encantaría verlos. Oye, qué bonito que recorras México, ¿eh? O sea, qué bonito que no solamente te concentras. Es mi segundo hogar, Jessy, ¿sabes? Guadalajara, Monterrey, México. Que le des una vuelta a este hermosísimo país. Claro, siempre también es un reto, ¿no? Ir conquistando cada ciudad, ir teniendo esa oportunidad y ese espacio. Porque luego vas y resulta que nadie te escucha. Pero la verdad es que nosotros pues hemos tenido la fortuna de tomarnos el tiempo, de venir año tras año, de estar hablando con la gente, cantando la música. Y bueno, pues hemos recibido el privilegio que cada vez podemos ir a dar conciertos a más ciudades. Honestamente a mí me tiene muy feliz y pues no tengo más que palabras de agradecimiento con este país que me ha ayudado a forjar esta carrera artística. Que tú conoces, ¿no? Sí, qué maravilloso. Oye, Manuel, ¿qué nos cantas? Cántale un poco algo, alguna canción a la gente que nos está escuchando en la radio. De una. Hay una canción que es de Eterno, que últimamente se ha estado escalando en el top ten de mis canciones más escuchadas. Y también es una de mis favoritas, entonces me gustaría cantar. Venga. Esto es Nenita de Eterno. Nenita, préstame tu boquita una vez más. Ten calma, que todo se va a solucionar. Oye, morenita, extraño echarte el bloqueador en la carita. Quiero irme a vivir en tu ombligo. Me gusta pensar que todavía es mío. Porque eres lo que siempre quise. Solo tú tienes lo que soñé. Déjame decirte que eres la luz. Que alumbra los días en el mundo y nadie sabe que eres tú. Si supieras que te pienso todas las mañanas, todos los días, todas las semanas. Debo encontrar las palabras para demostrarte que te amo como a nadie más. Yo voy a estar donde tú estés. Te voy a cuidar como nunca nadie. Voy a darte tantos besos como pueda. Y los que no pueda, te los voy a dar en mi otra vida. Porque tú eres mi favorita. Mi alma gemela en todas las vidas. Mi complemento y mi vitamina. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Ya, muy bien. Maro Almedrano con nosotros. ¿Sabes qué? Hay un dato curioso de esta canción que yo creo que nadie sabe. A ver. Yo le escribí esta canción que se titula Nenita a la misma persona que le escribí Verano en New York. ¿Ah, sí? Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo no? Y estar en dos álbumes, va a estar en dos álbumes diferentes. Distritos. Así es. Así es. Y bueno, con una inspiración siempre importante. Maro Almedrano, gracias por estar con nosotros. A ti, Jessy. Muchas gracias por recibirme. Bienvenido siempre. Gracias. Siempre es tu casa. Gracias. Vamos a continuar con este programa. Déjame decirte cuánto te extraño. He perdido la cuenta de las veces que he soñado contigo.